La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. Luis Pizano, Cooperativa Cuchillaco. Venimos de juntarnos a trabajar en la construcción de nuestras casas o en el trabajo en la finca, de juntarnos un grupo, ir ayudándonos en lo que le llamamos mingas. Así comenzamos, luego ese grupo tomó una forma, una estructura cooperativa. En el 2014 realizamos una asamblea constitutiva y formamos la Cooperativa Cuchillaco con la idea de poder producir el alimento que consumían las familias de los que estábamos en la COPE. Bueno, y eso fue creciendo, fue creciendo primero con los amigues, con la familia y luego con conocidos. Luego entramos a varias redes de la economía social, de la economía popular. Y bueno, ya ahí empezó un crecimiento que hace que hoy estemos mandando alimentos para casi todas las provincias del país y una gran cantidad de alimentos semanalmente, desde un pequeño pueblo de 100 personas que somos. Y bueno, donde antes esa producción quizás estaba un poco más dormida. Y hacia dónde queremos ir y bueno, nosotros cada vez con las ganas siempre de poder hacer lo que estamos haciendo cada vez mejor y cuidando la naturaleza y cuidándonos entre todos. La autogestión nos dio la posibilidad de ser soberanos, de tomar decisiones sobre dónde queremos vivir, cómo queremos trabajar, qué queremos producir, de qué manera nos queremos relacionar entre nosotros. Así que la autogestión, que es el reunirnos en la asamblea para tomar estas decisiones, bueno, nos dio la posibilidad de ir decidiendo nuestro destino, siempre dentro del marco de la realidad, de lo que nos permite la realidad. Ahí entra esto de cómo nos vamos reinventando y cómo vamos resistiendo. Y eso, bueno, la autogestión con su método de las asambleas sistemáticas, yo creo que ayuda mucho. Muchas cabezas pensando y viendo las distintas realidades, las distintas perspectivas, ayuda a este poder seguir creciendo. Así que se va retroalimentando la autogestión con la soberanía. Pueden encontrarnos a la cooperativa, acá produciendo y trabajando y despachando en Santa Veracruz, que es un pueblo en la Sierra del Velasco, lo que se llama la Costa Riojana. Es un lugar hermosísimo, regado por el agua de una quebrada, es un pueblo muy pequeño. Y bueno, aquí estamos con todo lo que hacemos, con el vino, las nueces, las aceitunas. Y si no, nos pueden encontrar en Instagram, como Cuchillaco. Ahí en historias destacadas, pueden ver, depende en qué provincia están, donde pueden encontrar los alimentos. Luis Pizano, cooperativa Cuchillaco. La mano visible, la autogestión como forma de soberanía.